Tras la resolución de la OEA sobre Nicaragua, ahora queda que la oposición busque el mecanismo de unificación democrática a lo interno, señala el político José Palé. Eso es indispensable. En segundo lugar, tener claridad que lo que se requiere es una coalición política que enfrente a la dictadura, no una alianza electorera, ya que conformar como algunos están proponiendo una mera alianza electorera significa decirle o aceptarle al dictador que estamos dispuestos a jugar bajo sus reglas. Y la coalición política es el compromiso de todos que vamos a forzar una transición de la dictadura hacia la democracia. Y que si Ortega no da verdaderas elecciones con posibilidad real del que el pueblo soberanamente puede prestarse, no vamos a participar en ese juego, en esa nueva farsa. Hoy estamos en una mejor posición porque tenemos una resolución contundente. Si bien es redactada en lenguaje diplomática, le puso un límite a Daniel Ortega. Ya Ortega está clarísimo de que él no puede seguir impulsando, como en el pasado, meras farsas electorales. Indica que en el tema de las reformas electorales ya hay propuestas y planteamientos específicos que de cumplirse de parte del gobierno ayudarían a una realización de elecciones con verdaderas garantías. Nosotros vamos a estar monitoreando, por eso te digo la importancia de la coalición política, no de la alianza electorera. La alianza electorera es de que quieren ir desposcados a jugar bajo lo que Ortega proponga. No, nosotros vamos a estar dándole seguimiento a cada uno de los pasos, ver si se adecúan los pasos que dé el régimen de Ortega a lo que nosotros internamente, los nicaragüenses, estamos exigiendo. Y los representantes de la OEA, de los europeos, de la comunidad internacional de su conjunto, también estarán haciendo lo propio. Y ambas evaluaciones vamos a intercambiarlas. Y aquí no es cumplir a media, no es cumplir a media, es cumplir de verdad. Si no, ya Ortega tiene claridad de que su régimen sería inmediatamente desconocido. Aquí se le ha dado una última oportunidad para que restablezca las instituciones democráticas. Desde su título, la resolución habla de restablecer, y está obligado a restablecer el que ha violentado, el que está negando sostener o cumplir con el orden constitucional, con el orden democrático. Esa es una condena enorme que se le manda a restablecer lo que él ha suprimido, violentando sus obligaciones frente a la ley nicaragüense y frente a los tratados internacionales. Marcos Medina, Noticias 12